La magia Dinamita Dinamita La arena caliente La playa en mi gente Lo que tengo en mente Te lo voy a contar El sufrajo un día Pero mi vida me enfria Y una garabia O pasa La tarde bonita Ya tengo una cita Y esa sabrosura Que me identifica Nadie me la quita Ya están las chiquitas Y por mis amigos Me aprendí a respirar Aquí estamos juntos Tomemos el mundo Vivamos la vida Segundo a segundo Un ser bien rotundo Y hasta los difuntos Las manos arriba Pues no hay punto Yo lo tomo como bien Y hay amor Soy todo lo que quiero Y yo levanta y que suene Boom, boom Brindemos la vida Y yo lo tomo como bien Y hay amor Soy todo lo que quiero Y yo levanta y que suene Boom, boom Brindemos la vida Go, 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 go Vamos pa' la plaga Que alienta el sol Go, go, go Vamos pa' la plaga Que empezó el demo Go, go, go Vamos pa' la plaga Que alienta el sol Go, go, go Vamos pa' la plaga Que empezó el demo La arena caliente, la playa y mi gente Lo que tengo en mente, te lo voy a contar Es otra judía, bebida muy fría Y una galería, o pasa Lo tomo como viene mi amor, soy todo lo que quiero yo Levanta y que suene el bombón, brindemos por la vida en go Lo tomo como viene mi amor, soy todo lo que quiero yo Levanta y que suene el bombón, brindemos por la vida en go Go, 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 vamos para pegar en olho del sol Go, 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 vamos para pegar en visual del bom Go, 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 vamos para pegar en Значит Go, go, vamos para pegar en visual del bom Go, go, go Oh, oh, oh Oh, oh, oh